¡Suscríbete! ¡Ha roto el motor más y primero Moriarty que quedó en la pista! ¡Va a ganar y va a ser campeón argentino! ¡Y aquí viene Emanuel Moriarty por primera vez! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Y campeón, 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 campeón argentino! Está en el podio secundado por el campeón y el subcampeón del año pasado. ¡Hay campeón, hay campeón, hay campeón! El momento que Emanuel Moriarty levanta la Copa de Oro, el dale campeón en la sala de conferencia de prensa. Y se acercó otra vez Moriarty, 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 Moriarty. ¡Primero Moriarty! ¡Primero Moriarty! Pero va Falacci por afuera, puede cambiar. Se mantiene entonces Guido Falacci. Y va entonces, perdió mucho Guido Falacci, quiere recuperarse. Y ahora por la parte interna Guido, el auto azul. Mantiene a capa y espada la primera colocación que parecía que la casa estaba enorme. Le hace que pase y el puntero. Los cambios no se puede creer. Viene Emanuel Moriarty. Va a cantar victoria. ¡Va a ganar! ¡Ganó! 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 ¡Ganó!